Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de plantas contra zombies Se trata del capítulo número 2, el día 2 de los mares piratas Y vamos a ello, ya tengo las plantitas elegidas Y a por ellos, a ver qué tal se nos da Peligro esta zona de agua, no sé ahí muy bien cómo actuar Pero bueno, de momento, como es el día 2, yo creo que será bastante facilillo O eso espero, al menos Vamos a ver Pronto empezarán a salir Ahí llegan, por donde llegas Voy a poner una plantita de estas por aquí Porque luego viene por ahí columpiándose Y es un poco... Venga, vamos a poner ya aquí también un lanzaguisantes Por si acaso Le da por saltar a uno por ahí Venga Vamos a poner un sol extra Y seguimos Venga, ahí está, lanzaguisantes Ahí estamos Un poquito a poco, con paciencia Otra plantita más que estas son gratis Se puede poner tranquilamente Mira este que viene así, del revés Me preocupa un poquito Porque pensaba que no le iban a pegar los guisantes Pero sí, sí le pega Ah bueno, esta no Quería poner una de estas Por aquí, por ejemplo Una planta que me llevo Venga, vamos a poner ya repetidoras Repetidoras Uh, que vienen por el aire Malditos Creo que voy a usar un nutriente Para que estos, todos estos Que vienen así Muy locos Uh, siguen viniendo por el aire Malditos Venga, ahí arriba parece que se están amontoando un poco Así que Le damos A tope Bueno, está hecho Esto ya está hecho Prácticamente Bueno Pues Yo esperaba un poquito más largo el vídeo Y un poquitín más de dificultad Pero como veis Pues no ha sido muy Muy heavy Que digamos Desbloquea Abocadragón Falta un nivel Vale, fantástico Hemos terminado el día Y vamos a echar un vistazo A nuestro jardín particular A ver que tenemos por aquí Mira, mira Moneditas Vamos a cogerlas Seguimos regando Vale Todavía no he conseguido Algún sitio más De estos Vale 30 gemas Y Y bueno La verdad es que A ver Le he dado para que vayas ahí Hijo Ahí Vale La verdad es que cuesta bastante Recogerte Me tengo que poner prácticamente A ver vídeos Y sinceramente Pues es una cosa que no me apetece mucho Tengo que decir Pero bueno Algo mal Vamos consiguiendo poco a poco Con paciencia Todavía no puedo subir Ninguna planta Así que tengo Muchas Con posibilidad De subirlas Ya las veis aquí Pero están todavía bloqueadas Y supongo que Conforme avancemos Por el mapa Pues Iremos consiguiendo Desbloquearlas Y nada chicos Pues hasta aquí El día 2 De los mares piratas No Dirían los piratas Pues Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Y ya sabéis Que si dais like Compartís O comentáis Pues me ayudáis muchísimo En el canal Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego